Música 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 y yo pues tú tú y te honestas lo vas a final, yo yo creo, no sé si lo hacen a conocer pero... Te has enterado de la campaña el martes nueva, estas que son chinas, creo que son estas. ¿Chinas? No, 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 pero el martes. El momento es la china. A mí la china me ponen así. Lo que es, porque miras que te tengo. Es chalo, a mí. Por aquí, nos vemos. Mira el próximo pon en encima de la ventana. Chau, ¿te ha venido o qué? Sí, por ejemplo. Las mujeres no son un escaparate Las mujeres no son un objeto Dino a Trato de Mujeres Confío en el protocolo social